Hola, buenos días, hoy vamos a empezar con un nuevo tema, es el cuarto, viene titulado en selectividad tal y como está ahí, los reyes católicos, la creación de un estado moderno. Ahí tenéis el retrato de Isabel y Fernando que son los reyes católicos, recordad que Isabel es reina de Castilla y Fernando posteriormente será rey de Aragón. Recordad que siempre empezamos con introducción, aquí en la introducción de los reyes católicos, sabéis que es muy interesante porque hay que situarlos en el siglo XV, los reyes católicos por lo tanto inician una nueva edad, es importantísima, hemos finalizado la edad media, recordad que durante la edad media nosotros hemos dado los temas, los pueblos bárbaros que nos hemos saltado rápidamente, pero luego después llegan, en España estaban los visigodos y son invadidos en el 711, siglo VIII, por los islámicos. A partir de ahí se va a iniciar, a partir del 718, la batalla de Covadonga y empieza ya en los reinos cristianos, como se estudia por lo tanto en la edad media al Andaluz y la Reconquista. Ahora en la edad moderna va a recordar desde el siglo XV que se inicia con este reinado tan interesante de los reyes católicos hasta el siglo XVIII, todos estos temas los vamos a iniciar con esa edad que os digo que es la edad moderna, por lo tanto los reyes católicos pertenecen a la edad moderna. Tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón pertenecen a la misma dinastía. Los Trastámara, os recuerdo que en algunos libros aparecen sin acento, en otros aparece como esdrújula, Trastámara. Era Isabel, Trastámara es hija, hija, perdón, hermana de Enrique IV, hija de Juan II de la Corona de Castilla y Fernando también por casualidad era hijo de Juan II de la Corona de Aragón, que también pertenecen ambos a la misma dinastía. Eran primos segundos. Vamos a ver ahora un cuadro cronológico de lo que es la casa de Trastámara. Lo tenéis vosotros porque este os lo digo. Hay que estudiarlo. Mirad, ahí pone cuadro sinóptico, no es un cuadro subsinóptico, es un cuadro cronológico. Os vuelvo a repetir que los cuadros cronológicos no se estudian, pero sí que sepáis de dónde sale cada uno de ellos. Vamos a recordar, que esto lo hemos dado en la Reconquista, que Enrique II es el hijo bastardo de Alfonso XI. Le declara la guerra a su hermano Pedro I el Cruel y al final se queda él, derrota a su hermano en la batalla de Montiel y entonces empieza esa dinastía de origen bastardo, ya no son todos bastardos, que es Enrique II. A Enrique II le sucede Juan I, esta es su mujer, pero no hace falta que lo estudiéis. Le sucede Juan I. Entonces Juan I tiene a Enrique III, que es el rey, y Enrique III tiene ya a Juan II. Juan II es el padre de Isabel la Católica. Veis que Juan II, casado con María de Aragón, tiene a Enrique IV, que es el rey, y casado con Isabel de Portugal, veis que tiene a Alfonso y Isabel. Entonces desciende de esta dinastía, Isabel la Católica, que es Isabel I, desciende de la dinastía de Trastáforo. ¿Qué pasa en la corona de Aragón? En la corona de Aragón ha ocurrido en hecho, y es que se había muerto un rey que se llama Martín el Humano. Entonces Martín el Humano tiene una hermana que es esta que estáis viendo, Leonor de Aragón, que estaba casada con Juan I. Entonces al morirse Martín el Humano sin descendencia, pues su hermana Leonor sí que tiene hijos. Tiene al futuro rey, que es Enrique III, y a Fernando, que es duque de Antequera. Entonces al segundo hijo, la corona de Aragón, no así tan fácil, sino por un compromiso, que es el compromiso de Caspe, pues deciden los compromisarios de todos los miembros que forman la corona de Aragón, elegir al hermano, al sobrino de Martín el Humano, el hijo de Leonor de Aragón, lo eligen como rey de la corona de Aragón. Se llama Fernando I de Antequera. Entonces Fernando I tiene a Juan II y Alfonso V, que lo vamos a necesitar luego para, sobre todo, Alfonso V para la unificación, para la conquista de Nápoles. Y Juan II se casa dos veces, con la primera mujer tiene a todos estos hijos que estáis viendo, y con su segunda mujer, que es Juana Enrique, tiene a Fernando. Como este Fernando I es Fernando de Antequera, es Fernando I, Fernando el Católico tiene el título de Fernando II. Concretando, ¿hay que aprenderse el cuadro? Vuelvo a repetir que no, pero sí que tenéis que saber que tanto en Castilla y Aragón, durante el final de la Edad Media, están en la Baja Edad Media, está gobernando una dinastía de origen bastardo que se inicia con Enrique II, el de las Mercedes. Todos sabéis lo que significa Mercedes, porque lo hemos explicado en clase, que a partir de ahí se inicia esta dinastía. De ahí desciende el padre de Isabel la Católica, que se llama Juan II, y veis que también desciende el padre de Fernando el Católico, que se llama Juan II de la Corona de Aragón. Por circunstancias históricas, en las dos coronas tan insignificativas de la Reconquista, como es Castilla y Aragón, que son las dos más significativas al final de la Reconquista, pues gobierna la misma dinastía. Y de ahí descienden los reyes católicos, que son Isabel I y Fernando II de la Corona de Aragón. Voy a ir a tomar esto, pero bueno. Los reyes consiguieron, católicos consiguieron en un solo reinado, todo esto estamos en la introducción, lo que no habían podido conseguir tantos reyes de la Reconquista. Acordaos que en la Reconquista los reyes van queriendo tener, por ejemplo, Alfonso X, una monarquía más autoritaria. Y sin embargo, por problemas con la nobleza, por problemas con sus hijos, con problemas con la Reconquista, pues todo esto tan interesante no se va pudiendo conseguir. En cambio, los reyes católicos, fijaos todo lo que consiguen en un solo reinado. La creación del Estado moderno. Es importantísimo porque los reyes católicos van a organizar el Estado con un intento de unificaciones, ya con la unión de Castilla y Aragón, van a crear un Estado más sólido y además mucho más fuerte. Ahora iremos viéndolo luego. Todo esto tendremos que desarrollarlo. Casi la unificación territorial. Digo casi porque van a conseguirlo y luego lo veremos. No vamos a insistir ahí. La unificación religiosa y la conquista en el Mediterráneo de territorios como va a ser el Reino de Nápoles, que engloba Nápoles, Sicilia y Cerdeña y nada menos que, por azar, el descubrimiento de un nuevo mundo, que ellos querían ir a la India, pero sin embargo se descubre un nuevo continente que va a ser América. Por lo tanto, el reinado de los reyes católicos marca un hito en la historia porque hacen tantas cosas en un solo reinado y sobre todo la expulsión de los islámicos con esta unificación, casi unificación territorial, que a partir de ahí la mayoría de historiadores marcan una fecha, 1492, descubrimiento de América, expulsión de los judíos, la conquista de Granada. Un hecho tan significativo va a marcar una nueva edad que ya os lo he dicho que es la edad moderna. Con ellos se va a iniciar el esplendor de la monarquía. Daos cuenta que España hemos sufrido ahí una reconquista en la de uniones, desuniones, enfrentamientos y sin embargo ahora podemos hablar ya de una monarquía hispana con un gran esplendor y este esplendor no se perderá, sino se continuará y se agrandará con la dinastía que estamos empezando a estudiar hoy ya, que es la dinastía de los Austrias o de los Habsburg. Hay que recordar con Carlos I, que es el primer Austrias que está reinando aquí en España y que ya lo estamos empezando a ver en clase. Vamos con el desarrollo, recordar desarrollo y luego conclusión. Mirar cuando los reyes católicos llegan al poder, la situación que se encuentra fue la siguiente, que la sabéis porque es como terminamos la reconquista. ¿Cuál es la siguiente? Mirar ahí bien el mapa, ver los colores e ir mirando ahora. Existían cuatro reinos cristianos. Veis ahí que os he puesto en el mismo color, a mí me gustan mucho los colorines, siempre os digo que habéis los esquemas así, que es el Reino de Castilla y León, ya Reino de Castilla, veis que es el más grande, el más densamente poblado. Sin embargo, no es el que tiene una personalidad política más fuerte, pero sí que es el más grande y además es el que tiene que terminar por los tratados que habíamos estudiado de Tudilén, Cazorla y Azmirra, tiene que terminar, finalizar la reconquista del Reino de Granada. Otro reino, veis que lo he puesto en el mismo color, es el Reino de la Corona de Aragón. Es un reino menos extenso, lo estáis viendo ahí en el mapa, se aprecia, pero tiene una personalidad política muy fuerte que ha ido adquiriendo desde principios de la reconquista. Otro reino muy pequeño, veis ahí apalancado en la zona del Pirineo Navarro y entre los montes vascos, que es Navarra. Veis que lo he puesto en el mismo color azul que tenéis en el mapa para ir recordando sobre todo la flecha. Navarra era un reino, recordad que había empezado en el siglo XI siendo el reino más importante de la reconquista y sin embargo se quedó arrinconado. Ese carácter patrimonial que tiene la monarquía divide y vencerás, porque en cierto modo Navarra ya no progresó en la reconquista. Le fue comiendo territorio la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Y Navarra, recordad que estaba a ver su identidad, pues se vincula más a Francia que a los dos coronas que tanta competencia le han hecho. Luego también hay otro reino, veis ahí que es el reino de Portugal, son los cuatro reinos cristianos. Portugal, fijaos que se origina en la época, esto lo hemos marcado muy poco por las prisas de tener que terminar y dar tantísimo tema, pero Portugal se había formado con un nieto de uno de los reyes muy importantes de la reconquista que es Alfonso VI. Os recuerdo Alfonso VI es el que había llegado hasta la conquista, hasta la taifa de Toledo. Lo que pasa es que luego llaman a los almorávides y es vencido en la batalla de Sagrajas. Pues antes había dado unos territorios como una especie de latifundio a su hija Teresa y el hijo de Teresa que se llama Alfonso, pues se va a independizar. Ese latifundio lo hará independiente y se nombrará rey de Portugal. Con ello se empieza en Portugal una dinastía que es la dinastía de Borgoña. Entonces Portugal luego irá conquistando todo este territorio, arrebatándoselo a los islámicos. Así es el panorama que se encuentran los reyes católicos cuando llegan a gobernar. Isabel era reina de Castilla, Fernando todavía no es, su padre es rey de Aragón. Y luego existe también un reino islámico, que sale muy lento, que es el reino nazarí de Granada. Entonces ahí estaba la dinastía nazarí. Recordar que prácticamente este reino, salvo las conquistas del Estrecho, se va a mantener así desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Los motivos ya lo vimos al final de la reconquista, por eso no vamos a insistir. Recordar que Castilla no tiene demasiado prisa por terminar la reconquista, está cobrando parias y tiene más problemas internos que el finalizar con la reconquista. Y sin embargo, los reyes católicos ya veréis que sí lo van a conseguir. Esto es muy divertido. Ojo, lo debía de poner bien. Vamos a ver. Otra cosa que hacen los reyes católicos es Isabel y Fernando, es que contrajeron matrimonio en el año 1469. El hermano de Isabel es Enrique IV de Castilla, como habéis visto, que murió en el año 1474. Ese mismo año, Isabel es proclamada reina de Castilla, pero para imponerse como reina de Castilla, tuvo que enfrentarse a una guerra civil, que fue la guerra de sucesión. Aquí estáis viendo en la cara de Isabel la católica, vais a ver ahí también a Fernando el católico. Mirad, Isabel y Fernando, Enrique IV era rey de Castilla y dejó en el testamento, tiene un hermano que se llama Alfonso, dejó en un primer testamento a su hermano Alfonso, pero Alfonso murió y entonces rectificó el testamento y dejó como futura heredera a Isabel, pero la dejó con condiciones. La dejó siempre que se casase con quien él quisiese, con quien el rey Enrique IV quisiese. Él tenía pensado casarla con el rey de Portugal. Y sin embargo, Isabel, veis ahí que os lo he puesto, se casó con su primo segundo, Fernando el católico, en 1469. En ese momento, Isabel Enrique IV se molesta por el matrimonio en secreto y desoyendo lo que él pretendía y entonces la deshereda. Y en su lugar, hace que deja la corona a su supuesta hija, Juana la Beltraneja. Vamos a ir viendo, mirad, inmediatamente empieza ahí una guerra, que es la guerra de sucesión. Esta guerra civil tuvo dos bandos. Para que haya una guerra, tiene que haber un enfrentamiento y además son castellanos, prácticamente, bueno, castellano, una guerra civil porque enfrentó a las dos coronas. Os recuerdo una cosa, Fernando el católico todavía no era rey de la corona de Aragón. Su padre seguía siendo Juan II de Aragón. Esta guerra civil tuvo dos bandos. El primer bando es el de, o el primero, da lo mismo, ¿no? Un bando es el de Isabel. Y entonces a Isabel, fijaos quién le apoya. Le va a apoyar la corona de Aragón porque le interesa la unión con Castilla. Y es el padre de Fernando el católico quien apoya. Apoya también un sector de la nobleza. Hay un sector que es partidario de Isabel II y del alto clero, pero no todo el mundo. Y un grupo bastante numeroso de la burguesía, que son los habitantes de las ciudades que se han originado a partir del siglo XIII. Juana la Beltraneja, diréis, ¿de dónde sale esta chica? Mirad, Juana la Beltraneja era la supuesta hija de Enrique IV. Enrique IV, con su mujer, se había casado dos veces, pero no tenía descendencia. Entonces su mujer tiene, su segunda mujer, tiene una hija que es Juana. Algunos piensan que no es hija de Enrique IV, que es de un favorito de Enrique IV, alguien de la corte interesante, que es un tal Beltrán de la Cueva. De ahí que este nombre de expectivo, veis ahí, ese hija que es un sufijo de expectivo, la Beltraneja, la supuesta hija. Pero Enrique IV, tan molesto por la decisión de Isabel casarse con su primo Fernando, es lo que la deshereda y entonces deja a Juana la Beltraneja. En el momento que se muere Enrique IV, en 1434, estalla esa guerra que os digo que es la guerra de sucesión. A Juana la van a apoyar. Lógicamente, Alfonso de Portugal es. Alfonso V había sido rechazado por Isabel y se considera que está totalmente molesto. Lo mismo ocurre con un grupo, con Portugal en general. Luego también, las órdenes religiosas tienen miedo de la gran personalidad que se está imponiendo Isabel, que era en este momento muy joven, entonces el maestro de la orden de Calatrava, apoya también la causa de Juana la Beltraneja. Piensan que a Juana siempre la podrán manipular más. Y lo mismo ocurre con algunos grandes de España, como por ejemplo el marqués de Villena, el duque de Arevalo, el arzobispo Carrillo. Estos son grandes de España y sin embargo, en lugar de apoyar la causa de Isabel, piensan que podrán manipular mucho más y seguir haciendo lo que seguían haciendo hasta entonces, tener más poder que los propios reyes si gobierna Juan la Beltraneja, si sale ganando. No obstante, esta guerra, eso que estáis viendo ahora les explico lo que es, esta guerra termina con el triunfo, el enfrentamiento de Isabel y Fernando en las batallas de Toro y Albuena. Mirad, ahí no lo he puesto, no lo he escrito, pero la verdad es que se me ha olvidado. Se firma un tratado, se firma un tratado con Portugal, es el tratado de Alcazovas, por el cual los portugueses reconocen a Isabel ya como reina de Castilla, pero también, y esto lo he explicado en clase, se delimita las zonas de influencia en el Atlántico. Mirad estos monumentos que estáis viendo ahí, es San Juan de los Reyes, se encuentra en Toledo, esta es la fachada y este es el interior. Es de estilo gótico muy florido, se llama estilo muy florido porque tiene mucho recargamiento, es de un estilo que se llama Isabel o Reyes Católicos porque es de la época. Los Reyes Católicos, para conmemorar la victoria que tienen en la guerra de sucesión de Toro y Albuena, hicieron levantar este monumento. Al principio querían que fuese su monumento funerario, sin embargo, luego no están enterrados ahí. Es un monumento interesante, si vais alguna vez a Toledo, deberíais de ir a verlo porque la iglesia por dentro es de una sola nave, es de un estilo de Isabel, se llama Isabel o Reyes Católicos, es un gótico final, veis ahí los pináculos típicos del gótico, veis también las tracerías del gótico y lo bonito también es el interior, es lo que es la iglesia, porque hay muchas Fs e Ies que recuerdan en la epigrafía, recuerdan pues las letras, las iniciales de Isabel y Fernando, hay toda una greca en el interior que está el escudo de los Reyes Católicos y también aparece, ya os digo, muchas las letras de Isabel y Fernando, Fs e Ies, que recuerdan y además por influjo a los islámicos les gusta mucho, y esto lo daréis con Virginia en arte, les gusta mucho su letra, su epigrafía para decorar y con ese, por el influjo, porque recordad que estamos todavía en plena reconquista, pues el influjo islámico se nota incluso también en el arte y ese gusto por la epigrafía se refleja ahí en ese monumento. Bueno, Isabel después de estas batallas y del tratado de Alcasobas, pues os recuerdo que es reina de Castilla. Fernando todavía no era rey de Aragón, pero cinco años después de que Isabel fuera reina de Castilla, muere el padre de Fernando, que es Juan II de Aragón, y entonces es cuando Castilla y Aragón se vuelven, se unifican. Se unifican, no, perdonad, se unen. Pero fijaos una cosa, la unión de Castilla y Aragón es una unión en teoría, los dos se nombraban reyes de las coronas de Castilla y Aragón. Sin embargo, Castilla y Aragón siguen teniendo cada una sus instituciones distintas. Castilla tiene cortes castellanas, sus consejos, el consejo de Castilla, y Aragón tiene las cortes aragonesas. Tiene también consejos de Aragón, pero además Aragón estaba formado por la unión de varios estados. Y entonces que sepáis que tiene cortes de Aragón, cortes de Valencia, cortes de Cataluña, cortes de Baleares, cortes de Nápoles, son distintos. Incluso monedas distintas y lenguas. Parecen, aunque haya una unión en teoría, porque se nombran reyes de las coronas de Castilla y Aragón, pero en realidad en la práctica existen aduanas, existen una división enorme, porque siguen teniendo sus organismos distintos en cada uno de los reinos. Mirad, ahí estáis viendo el escudo de los reyes católicos. En ese escudo está el águila de San Juan, luego están los castillos por Castilla, el león por la corona de León. Existe también, luego después se incorporan algunos emblemas también del reino de Nápoles y de la corona de Aragón. Y está el yugo y las flechas, que luego después con una simbología muy distinta se utilizará en otra época histórica muy posterior. Ahí pone, tanto monta, monta tanto, que es el lema de los reyes católicos. Y es que tanto manda en Castilla Isabel como Fernando. Mirad, los reyes católicos son muy ordenados, acordaos, que hemos dicho que los reyes católicos organizan el Estado moderno. Y es verdad, porque mirad, antes de comenzar la política de unificación territorial, pues intentaron robustecer el poder de la monarquía. ¿Por qué? La monarquía había quedado, sobre todo a partir de Enrique II, el de las Mercedes en Castilla, y luego con Juan II, también el padre de Fernando el Católico en Aragón, había quedado totalmente muy mermada, porque los nobles tenían, los nobles, la iglesia, tenían los órdenes militares muchas veces más poder que los propios reyes. Entonces, esto es lo que hace que los reyes católicos lo que quieran es tener un poder fuerte para poder organizar. Es mucho mejor cuando tú tienes poder para poder mandar y saber qué es lo que quieres. Entonces, los reyes católicos, lo primero que quieren hacer, si tú quieres tener poder, es quitarle poder, observar bien, a la nobleza, al alto clero y a las órdenes militares. Entonces, mirad ahora qué es lo que hacen. Van a hacer una nueva organización del Estado. Y entonces, el rey, o los reyes en este caso, los reyes católicos, están por encima de todo. El tipo de monarquía que van a poner es una monarquía autoritaria. Es una monarquía en la que los reyes tienen autoridad, en la que los reyes organizan. Y entonces, los reyes, fijaos lo que hacen. Para la administración local, es para los ayuntamientos o municipios, que eran autónomos, llevados por la burguesía y que se organizaban, organizaban cada ciudad con esa organización de la burguesía, para tenerlos controlados, crean una figura que no existía en la Edad Media, que es la figura del corregidor. ¿Quién es el corregidor? El corregidor es una especie, no lo digáis así, luego en selectividad, pero una especie de espía, un personaje puesto a dedo por los reyes, para que vigilen el poder de los municipios. Por lo tanto, los reyes, cuando te dais cuenta, cipios en cada ciudad, en cada pueblo. Luego, para la administración central, quiere decir, para la organización general de Castilla, crean unos organismos. Por un lado están los consejos, otros son las audiencias y otros son las cortes. Voy a empezar por las cortes. Mirad, las cortes ya existían desde la Edad Media. Las cortes son como las cortes de ahora. Es donde hay una representación. Ahora no, pero aquí en las cortes hay diputados, pero en esta época y en la época anterior a los reyes católicos, las cortes estaban formadas por la nobleza, el clero, que eran los grupos privilegiados, y el Estado llano, es decir, pues la burguesía. ¿Qué se hacían en las cortes castellanas? Pues mirad, en las cortes castellanas, normalmente era para votar subsidios y también para subsidios, quiere decir, un impuesto, cuando los reyes querían ir a la guerra, cuando necesitaban un dinero, se convocaban cortes. No podían sacarlo así por su cuenta, sino convocaban cortes. Y también para nombrar a los futuros herederos. Una cosa muy importante, aunque aquí hemos unificado, porque el libro viene unificado, la organización es distinta en Castilla que en Aragón. Por ejemplo, las cortes castellanas no legislaban, no hacían leyes, y sin embargo, las cortes aragonesas tenían mucho más poder que las de Castilla. Ya se ha dicho que la corona de Aragón tiene muchísimo más poder. Y entonces, las cortes en la corona de Aragón sí que tienen un poder legislativo. Si a los reyes le hacen en las cortes nobleza, clero y el Estado llano, las leyes, los reyes tienen que admitirlas, por lo tanto, tienen mucho menos poder en la corona de Aragón que en Castilla. Los reyes católicos lo que hacen en Castilla es prácticamente no convocarlas, y en su lugar lo que hacen es que crean unos organismos que son los consejos. Los consejos, veis que en vuestro libro lo dividen, y están bastante bien, en consejos territoriales. Es para cada territorio, pues está el consejo de Castilla. ¿Quién sabe mejor los problemas de Castilla que Castilla? El consejo de Aragón, pues para problemas de Aragón. Pero es que existe el consejo de Aragón, el consejo de Valencia, el consejo de Cataluña. Y en los territoriales, pues existe también, cuando se incorpora a Nápoles, el consejo de Nápoles. Cada uno de los consejos es para hablar de temas propios de su territorio. Y luego los temáticos, pues son, por ejemplo, el para temas distintos. El de la Inquisición, el de las órdenes militares, son distintos consejos. Luego, las audiencias, es que mirad, había un maremán, los nobles juzgaban en sus tierras. El rey en sus tierras de Realengo durante la Edad Media, el clero en sus tierras. Entonces, lo que hacen los reyes católicos es unir criterios. Por encima de todos, el que juzgaban en él los reyes. Pero luego existían, lo que van a crear ellos es unas audiencias, en cada uno también se encargaban la gente del municipio. Pero para problemas de justicia grandes, existieron lo que se llaman audiencias, o lo tenéis escrito en clase, chancillerías. Y existieron como dos audiencias fundamentales, principales. Desde Sierra Morena hacia el norte, se juzgaba en la audiencia de Valladolid. Y luego, para la gente del sur, existía otra audiencia, que era la audiencia de Granada. En la corona de Aragón existían audiencias para cada uno de los reinos. Luego, mirad, para la administración territorial, existe también en cada territorio, los reyes católicos no tenían una ciudad-estado, como luego una capital, como va a existir luego después en la época de Cipre II, que pone la capital en Madrid. O como ahora, que sabéis que es la capital de España en Madrid. Los reyes católicos vivían itinerantes, vivían donde estaban los problemas. Lo mismo le ocurrió, vivieron tiempo en el Alcázar de Segovia, luego también en Medina del Campo, en ciudades en Valladolid. Estuvieron en Granada, en la Alhambra, cuando conquistaron la Alhambra. Pero no había una ciudad-estado. Pero sí que residieron, eligieron como lugar de residencia, tal vez por su facilidad, porque era más fácil gobernar en Castilla, eligieron siempre Castilla como lugar de residencia. Entonces, donde los reyes no estaban, tuvieron que poner unos representantes que fueron los virreyes. Por lo tanto, habría virreyes en la corona de Aragón. Hubo virreyes luego cuando conquistan Navarra. Hay virreyes en Nápoles cuando conquistan Nápoles. Los virreyes son los representantes del rey en los sitios donde no estaban los reyes católicos. Mirad, todo esto que estamos hablando, si os dais cuenta, la organización de un Estado moderno, es qué ocurre en el interior de España. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a política interior. Dentro de esa política interior, habría que señalar también otra de las cosas que hicieron los reyes católicos, y es que crearon un ejército moderno. Mirad, durante la Edad Media, en plena reconquista, no había un ejército pagado por un ejército oficial, como ahora que tenemos los de tierra, mar y aire, sino que cuando había una guerra, los reyes tenían que pedir ayuda a los nobles, a las órdenes militares, al clero, y entonces armaban a sus huestes. Los nobles eran los que tenían el armamento, y así es como se organizaban las guerras. El ejército se organizaba en los momentos de peligro y de guerra, pero no había un ejército para mantener la paz y el orden durante todo el tiempo. Los reyes católicos, con el dinero que recogen de la nueva recaudación, y sobre todo también quitándole poder a los religiosos militares, esas órdenes militares, se hace, de mal decir, jefe de todas las órdenes religiosas militares, maestre de las órdenes, no jefe, maestre de las órdenes militares, Fernando el Católico, pues con todo el dinero que sacan, y con el dinero de los impuestos, se paga a un ejército ya formado permanentemente. Y esto les va a hacer que los reyes católicos no tengan que depender continuamente de llamar a la nobleza, a las órdenes militares, para tener que luchar contra, como luego va a hacer en las guerras de Navarra, en Nápoles, o en la misma guerra de Granada. Luego, algo también muy importante, que no existía en la época de Edad Media, pues es que empiezan a organizar a los diplomáticos, a los embajadores, unos diplomáticos preparados, conocedores de leyes, de idiomas, que es una diplomacia hábil, eficaz y arriesgada, que va a conseguir, pues por ejemplo, en la política matrimonial, concertar matrimonios interesantes para mantener relaciones importantes con otros reinos. Y luego crearon algo que en clase, o en los apuntes, me parece que no lo hemos dicho, en el libro sí está, que es la Santa Hermandad. La Santa Hermandad la fundaron en el año 1476 y actuó en Castilla con la finalidad de mantener el orden en los caminos. Mirar, lo que pasa es que en algunos momentos los reyes cautólicos, por ejemplo, en la conquista de Granada, la autorizaron también como parte del ejército. La Santa Hermandad era un grupo para mantener el orden en las ciudades, que es como una especie de policía local, es como si fuera la guardia civil. Eran unos hombres, iban a caballo por cada 100 habitantes, iban vestidos de verde, con unas mangas muy amplias, y en cierto modo jugaron un papel decisivo en esa organización del Estado moderno que hemos visto dentro de política interior. Mirar, dentro de política interior podemos marcar también algo muy interesante, y es que los reyes, mirar, también cuando explicas, se te queda la historia como muy simplista. Parece que primero hacen una cosa, es como si Zapatero dijera, me voy a dedicar a la economía y no me voy a dedicar, por ejemplo, a qué pasa en educación, qué pasa en sanidad. Todo es una globalización, van haciéndonos primero esto y luego lo otro. Sí que es verdad que los reyes católicos el objetivo que tienen es organizar el Estado y es una de las primeras cosas que hacen, pero mientras que están creando organismos como los consejos y tal, al mismo tiempo se están haciendo otras cosas como por ejemplo la unificación religiosa y la unificación territorial. ¿Qué ocurre? Que lo vamos poniendo para que vosotros lo vayáis estudiando con cierto orden dentro de la política interior, porque esto interesa al interior, ocurre en el interior de España en la época de los reyes católicos, pues vemos que hay una unificación religiosa. Mirad eso que estáis viendo a esa cruz, ese es el escudo de la Inquisición de la que hemos hablado en clase y ahora hablaremos un poco más. Mirad qué hicieron los reyes católicos en materia religiosa. Primero, lo que quisieron es, sabéis que había tres religiones religiones aquí en España y estas religiones estaban desde la época de los, bueno, por ejemplo, los judíos están desde la época de Roma. Entonces, una religión era los judíos que habían llegado aquí a España desde la época de Roma. Por otro lado, estaban los islámicos, que aquí le ponemos mudéjares, pero, ahora hablaremos, eran los islámicos. Y por otro lado, estaban los cristianos. Recordar que lo hemos puesto, me parece también, en la conclusión del final de la Edad Media, que muchas veces existieron momentos de tolerancia y que esto enriqueció porque existían tres religiones distintas con los judíos con sus sinagogas, los islámicos con sus mezquitas y esto se refleja perfectamente en la Córdoba actual con sus calles, la judería, la morería y los cristianos con sus iglesias en estilo primero románico y luego en ese bellísimo estilo gótico. Bueno, pues que sepáis que lo que interesa, los reyes católicos piensan que organizar un Estado lo mejor es que haya unidad religiosa y entonces no los expulsan. La idea es, sí los expulsaron, pero la idea era o convertir al cristianismo o tendréis que ser expulsados. Y entonces, eso es lo que se decretó con los judíos y con los islámicos. Mirad, los islámicos son los que, los islámicos son los que profesan la religión de Mahoma, el islam, que quiere decir su misión con esos preceptos que hemos visto. Los islámicos viviendo en tierra cristiana, cuando los cristianos iban conquistando, los dejaban que se quedase conservando su religión, reciben el nombre de mudéjares. Lo que ocurre es que los judíos, los reyes católicos decretaron o convertir o os vais. Entonces, los judíos mayoritariamente no fueron todos, pero los judíos mayoritariamente prefirieron salir. Entonces, en el año 1492, que es una fecha muy importante porque también se termina de conquistar el reino nazarí de Granada y se marcha, se descubre un nuevo mundo, América, pues se decretó la expulsión de los judíos. No todos se fueron. Los que se fueron diréis, ¿dónde se marcharon? Pues muchos a Turquía, otros al norte de África, a Portugal. Esos judíos que están dispersos por distintas zonas y que todavía hoy en la actualidad conservan el castellano de la época de la Celestina, de la época del siglo XV, se le llama sefardíes o sefarditas porque conservan el castellano antiguo. Fueron los expulsados y los que decidieron marcharse en la época de los reyes católicos. Con los islámicos fueron al principio más tolerantes porque les dieron, por ejemplo, conquistaron Granada que lo veremos después y les dejaron un plazo para que se convirtiesen. Cuando al principio la mayoría de islámicos decidieron quedarse y entonces algunos se fueron. Fueron expulsados posteriormente ya en épocas del cardenal Cisneros y diréis a este señor quienes luego lo veremos en la toma de Granada. Pero los que se quedaron van a recibir el nombre convertidos por conveniencia por no irse porque tú no puedes amanecer un día siendo islámico y luego convertirte al cristianismo rápidamente. Necesitas un proceso de asimilación y se nota perfectamente porque luego seguían con sus prácticas con sus costumbres con sus chilabas mirando a la Meca con el mes de Ramadán haciendo el ayuno. Pues esos islámicos que se quedan mal convertidos o convertidos por conveniencia se les llama moriscos que ahí no lo he puesto o repito moriscos lo tenemos escrito en los apuntes. Entonces los reyes católicos querían ver si las conversiones de esta gente de judíos de islámicos eran auténticas y para ellos incluso para ver si los cristianos llevaban un cristianismo auténtico solicitaron del Papa la creación del tribunal de la inquisición este tribunal vais a verlo en fotos aquí fue un tribunal muy criticado porque mirar el tribunal de la inquisición estuvo dirigido por los dominicos en la época de los reyes católicos un dominico muy importante que fue el prior de todo del director de toda la inquisición fue torquemada entonces ahí estáis viendo pues un grabado en el que se ve haciéndole tortura y es que muchas veces esto estaba muy mal porque se prestaba a que muchas veces los cristianos o por envidia a los judíos o por antipatía a los moriscos se les se les acusaba de seguir con sus prácticas y entonces en la inquisición pues eran juzgados aquí estáis viendo como se está haciendo se está haciendo un juicio de la inquisición muchas veces pues se les se les martirizaba para que confesasen de verdad si seguían con sus prácticas y otras veces ya cuando se les veía culpable pues simplemente se les llevaba a la hoguera entonces la inquisición ha sido un tribunal muy criticado lo que pasa que hay que situarlo en el momento de intolerancia religiosa o de intransigencia que a pesar de que estamos ya en la edad moderna y en un siglo muy interesante a nivel cultural y artístico que es el renacimiento pues hay que situarlo en ese momento de intransigencia religiosa propia de la época lo malo de la inquisición es que en España siguió funcionando en unos reinados con más fuerza y en otros con mucha menos pero siguió funcionando hasta el siglo XIX en la constitución del año 1812 la primera constitución es cuando desaparece la inquisición de ahí que ya hemos sido muy críticos porque es verdad que en momentos determinados de la edad moderna y de la edad podemos decir ya contemporánea pues prácticamente no pega luego los reyes católicos quisieron también revitalizar las regalías y diréis que es eso pues es el derecho lo que se le llama también patronato de regio los reyes quieren intervenir quieren controlar a la iglesia y entonces lo que hacían es que proponían una lista de señores de religiosos que querían que fueran obispos o arcebispos y se lo proponían al papa por lo tanto tenían que ser siempre gente que simpatizara con los reyes católicos era una manera de tener controlada la iglesia a eso se le llama si os dais cuenta el derecho de los reyes de intervenir en la iglesia de su país es una manera de tener controlada la iglesia y de quitarle poder ya lo hemos visto como le quitan poder a los nobles creando un ejército permanente atrayéndoselos a la corte y por otro lado también vemos como quitan poder a la iglesia con el patronato de regio algo también importante que esto no lo hemos dicho en clase pero si interesa que lo digáis ahora es que se encarga de hacerlo un personaje interesante siempre digo la palabra interesante y un personaje muy importante en el reinado de los reyes católicos que es primero confesor de la reina y luego el cardenal Cisneros el cardenal Cisneros hizo una reforma religiosa importantísima que hizo que cuando en épocas posteriores en el reinado de Carlos V se origine una nueva religión que va a ser la religión protestante que se infiltra surge en Alemania y se infiltra en otros territorios europeos aquí en España el protestantismo no va a tener fuerza porque la consolidación o la fe cristiana estaba tan arraigada tan preparada los teólogos españoles que prácticamente el cristianismo no se infiltró o España no se infiltró de esas teorías protestantes calvinistas que van a surgir en el siglo XVI en el reinado de Carlos I esto ya lo hemos visto pero vamos a verlo ahora otra vez mirar los reyes católicos habían conseguido ya la unificación religiosa con la expulsión o conversión de los judíos y la la expulsión o también conversión de los islámicos los que se habían quedado son los moriscos y los moriscos verdad que luego van a crear problemas en el reinado posterior que es el reinado de los austrias que estamos dando ahora y con una austria menor que Felipe III se decretará ya la expulsión definitiva pero fijaos que se quedaron aquí una gran cantidad de islámicos en la península que mal convertidos recibieron el nombre de moriscos una vez que habían conseguido esa unificación religiosa que les permitió actuar con cierta regularidad en materia religiosa pues quisieron conseguir también la unificación política ver que lo hemos visto antes que había cuatro reinos cristianos Aragón, Navarra Castilla y Portugal Castilla y Aragón ya estaban unificados teóricamente no políticamente por la política matrimonial de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón ahora ahora le quedaba a los reyes católicos unificar Navarra y Portugal mirar la unión con Navarra intentaron los reyes católicos la política matrimonial en Navarra había reyes de origen francés y los reyes católicos intentaron casar a sus hijos Juan y Juana con reyes de Navarra pero los navarros estaban más por la labor de unirse a Francia que simpatizar con Castilla y Aragón por las que habían intentado mantener su independencia entonces los reyes católicos tienen un interés por Navarra impresionante Isabel ya se había muerto Isabel muere en el año 1504 y siendo regente Fernando el Católico en el año 1512 conquistó Navarra tú no puedes declarar una guerra así como así entonces Fernando el Católico estaba enfrascado en unas guerras con Francia por la posesión del reino de Nápoles esto lo vamos a ver en política exterior entonces esto es lo que permite a Fernando el Católico declararle la guerra a Navarra porque alega es decir dice que Navarra está ayudando a Francia en las luchas contra Fernando el Católico por lo que Fernando el Católico rey de la corona de Aragón se siente y de Castilla como regente se siente con derecho como para declarar la guerra a Navarra hay una guerra contra Navarra ahí manda fijaos que importante es la casa de Alba manda al duque de Alba que es la mano derecha de Fernando el Católico y con una guerra se anexiona a Navarra Navarra es interesante se anexiona a la corona de Castilla no obstante y fijaos porque siguieron manteniendo y conservando también sus instituciones y sus fueros observar que Castilla va a tener unas cortes Navarra otra Aragón otra no son las mismas las que lo integran va a tener unos consejos distintos y van a tener unas características totalmente distintas los reyes católicos fueron listos porque hicieron que cada reino conservara sus fueros y sus privilegios que los habían tenido desde épocas anteriores mirar con la unión con Portugal utilizaron también la política matrimonial digo también porque con Navarra fracasaron y se consiguió por la fuerza aquí con Portugal intentaron casar a sus hijas y las casaron no intentaron a sus hijas que eran Isabel y María entonces en esto tenemos un cuadro vamos a ver aquí veis mirar Isabel es reina y la corona reina de Castilla Fernando veis la corona es rey de Aragón tienen a estos hijos Juan Isabel Juana María y Catalina donde están las coronas son los que son reyes entonces ahí estáis viendo que a Isabel la intentan casar la casan primero con Alfonso de Portugal lo que pasa que Alfonso de Portugal muere y como Isabel está aquí en Portugal ya entonces deciden casarla con el hermano de Alfonso que es Manuel el afortunado que es rey de Portugal Manuel I aquí no sale en el gráfico porque no sale pero sí que lo hemos dicho en clase que Isabel con Manuel el afortunado tienen un hijo el infante Miguel hubiese sido fijaos hubiese sido Juan ya había muerto entonces Isabel hubiese sido la heredera si no llega a morir porque muere en el parto y entonces hubiera heredado Castilla de su de Isabel la Católica Aragón y también por su padre Manuel hubiese heredado Portugal por lo tanto ahí se hubiera podido conseguir la unión pero Isabel muere el niño Miguel es educado en la corte castellana pero a los pocos años de nacer muere y entonces la unión no se puede realizar los reyes católicos vuelven a la carga y entonces casan a María con Manuel este Manuel que estáis viendo aquí es Manuel de ahí entonces casan a María con Manuel que era rey de Portugal con su cuñado la unión no se verifica pero a partir de aquí María con Manuel tiene a Isabel Isabel se casará con Carlos V por lo tanto por aquí podrá venir la unión entonces mirad vosotros no tenéis que estudiaros todo este gráfico sirve para que los cuadros cronológicos sirven para observar de dónde salen los reyes y lo único que tendréis que decir es esta síntesis que con Navarra lo consiguen por la fuerza ya muerte Isabel en el año 1512 se anexiona a Navarra y que Portugal no se anexiona pero sí que se intentó la unión y estuvo a punto de conseguirse casando a dos hijas que fueron Isabel y María con los reyes de 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 Portugal la unión no se verificó pero un siglo después ya a finales de siglo Felipe II pudo alegar que su madre era Isabel de Portugal hija de Manuel el Afortunado y que incluso ya veréis que Felipe II se casa también con María Manuela de Portugal una prima suya podrá alegar esos derechos para poder ser elegido rey de Portugal por lo tanto la unión no se hizo en este reinado pero sí que sientan las paces para que en un futuro posterior se pueda realizar habéis visto en el mapa anterior que quedaba por conquistar habían intentado esas uniones pero sí que quedaba por conquistar el reino nazarí de Granada veis que el reino nazarí de Granada permanece muy parecido desde el siglo XIII acordaos que el que avanzó muchísimo en la reconquista fue Fernando III y Alfonso X el sabio que conquistan ahí Murcia y salvo la conquista del estrecho que estáis viendo aquí que sí que se había verificado posterior al reinado de Fernando III el santo pues prácticamente se había hecho poco por conquistar el reino nazarí de Granada se había conquistado poco los reyes católicos consideran veis aquí la conquista de Granada como una continuación del espíritu de reconquista y a dos meses lo ven como un espíritu de cruzada de expulsar a los musulmanes y entonces veis ahí no tenéis que estudiároslo pero sí que la conquista empieza en el año 1400 del reino de Granada 1482 y finaliza en 1492 fecha en la que se toma la capital que es del reino nazarí de Granada y además se toma la Alhambra que es la ciudad-estado donde vivían estaba residía la dinastía nazarí los reyes católicos lo toman ya lo he dicho como una cruzada habían sido muy organizados en la creación de ese estado moderno y entonces los reyes católicos empiezan empiezan no quieren ya finalizar con la reconquista es verdad que los reyes católicos pensaban que la conquista de Granada iba a durar mucho menos de lo que duró pensaban que iba a ser una conquista mucho más rápida y sin embargo duró 10 años si os dais cuenta 1482 1492 los reyes católicos lo tomaron como una empresa tanto Isabel como Fernando organizaron toda esta campaña y en la guerra si es importante la guerra de Granada es porque en él hay como dos fases como hay 10 años hay una primera fase que se guía pues como a la manera tradicional como se luchaba en la edad media como pues con la caballería que era el arma dominante con la ayuda de la nobleza saqueando ciudades y sin embargo es como los 5 primeros años pero no hay 5 y 5 pero es aproximadamente luego ya en la segunda fase de la guerra veis que veis la guerra ya es una guerra más moderna porque ya empieza un ejército pagado por la monarquía que es un ejército permanente el arma principal con la ayuda de la caballería lógicamente también va a ser la infantería aparece un nuevo tipo de armamento aparece también la ingeniería militar aparece la sanidad militar como una especie de cruz roja que retiraba a los enfermos entonces ya hay un tipo de guerra distinto y además empieza a destacar un personaje que luego va a jugar un papel decisivo también en la política exterior que va a ser el gran capitán el gran capitán que destaca aquí en la conquista de Granada y que destacará también en la conquista del reino de Nápoles veis en amarillo que es la conquista hasta 1489 y luego la conquista ya del reino nazarí de Granada los reyes católicos habían fundado también como una especie de ciudad que es Santa Fe en donde ellos tienen como una especie de campamento en donde organizan todas las campañas lo último que tomaron fue Granada la capital que fue la Alhambra los reyes católicos recordar que aprovecharon primero un motivo es que los islámicos el reino nazarí se negó a pagarle las parias recordar que las parias desde la época de Fernando I el primer rey de Castilla se le estaba cobrando a los islámicos y además aprovecharon también las disputas internas que había aquí en el reino nazarí recordar que había un enfrentamiento entre el rey Muley Hacén su hijo Boadil y también el hermano del rey de Muley Hacén que era el zagal entonces aprovechando las disputas internas que existía en el reino nazarí los reyes católicos aprovecharon para conquistar este reino de Granada aquí tenéis también la representación que estáis viendo de la toma de Granada hay en la Alhambra de Granada que es muy un monumento islámico también de la época esta desde el siglo XIII al XV que se construyó es donde residía es la ciudad-estado donde residía no solamente el califa sino también el ejército pues existe una losa un mosaico en el que pone lo que dijo una leyenda que dicen que la madre de Boadil le dijo a Boadil llora llora como mujer ya que no ha sabido defender Granada como un hombre es verdad que luego Boadil se quedó en la zona de las Alpujarras pero posteriormente marchó hasta al norte de África aquí estáis viendo a Isabel la Católica y a Fernando como están le están entregando la toma ya de Granada mirad hay una fecha decisiva en la historia que es la de 1492 porque la toma de Granada aquí lo vemos como algo que se tomó y ya se unifica prácticamente la península pero fue mucho mal mucho más es que daos cuenta que se expulsa a los islámicos que habían estado ocho siglos en la península en toda Europa hubo celebraciones importantísimas porque supuso la expulsión definitivamente de Europa de una potencia hegemónica importante que eran los islámicos que además en toda Europa otra rama islámica que son los turcos están invadiendo todo ese territorio por lo tanto la toma de Granada de 1492 fue muy importante porque Constantinopla había sido tomada por los turcos en el año 1453 era como una revancha si los turcos una rama islámica habían conquistado una parte muy importante de Europa que era Constantinopla os recuerdo el antiguo Bizancio esa parte del imperio romano de Oriente había caído ahora en poder de los islámicos de los turcos pues una manera de revancha es que el mundo cristiano esta vez de mano de los reyes católicos habían conseguido en 1492 expulsar a los islámicos del territorio europeo de España en concreto y algo también importante en esta época se decreta la expulsión de los judíos y aquí en Granada había llegado un hombre quimérico recordar que es Cristóbal Colón que le había propuesto a los reyes católicos anteriormente pues llegar a la India no por la ruta por donde estaban yendo los portugueses bordeando África sino vía oeste porque pensaba que la tierra era redonda los reyes católicos recordar que al principio no le habían hecho caso porque estaban enfrascados en plena guerra de reconquista de Granada pero tal vez por el ímpetu con que habían terminado la reconquista o tal vez por intuición femenina lo cierto y verdad que oyen esta vez a Cristóbal Colón y le permiten que pueda ir a las indias por la ruta donde pretendía haber la que él pretendía en lugar de bordeando África ruta hacia el oeste porque pensaba que la tierra era redonda entonces hay un acontecimiento importante se descubre un nuevo mundo que va a ser América se expulsa a los judíos y además con una unificación religiosa importante y además se conquista Granada aquí en Granada al principio dejaron que se quedasen los islámicos y entonces se llamaron mudéjares como en el resto de territorio tanto en la corona de Aragón que aquí ya no está porque el orca pertenece a Castilla y como en la corona de Castilla habían quedado se llamaban mudéjares entonces al principio el arzobispo Talavera es un hombre muy tolerante aprende islámico incluso para evangelizar a todos los islámicos le da un plazo pero el plazo se va alargando y llega posteriormente el cardenal Cisneros tiene prisa y entonces es cuando decreta ya os convertir os vais y la mayoría de los islámicos así como los judíos la mayoría prefirieron marcharse y solo una minoría muy pequeña se quedaron esto supuso una pérdida cuantitativa poco porque eran pocos los judíos que había pero cualitativa mucho porque era gente muy experta para las finanzas para los idiomas tenían un poder adquisitivo alto y con los moriscos sin embargo los islámicos prefirieron convertirse y se convirtieron en moriscos marcharon muy pocos y marcharon también al norte de África pero la mayoría de islámicos se quedaron fueron mal convertidos se convirtieron deprisa y mal por conveniencia por no salir expulsados y luego van a crear problemas en reinados posteriores cuando en el reinado del Ipe III que es una Austria menor se decide ya su expulsión vamos con la política exterior mirar dentro de la política exterior de los reyes católicos hay que distinguir dos objetivos fundamentales que lo vamos a ver ahora pero sobre todo la política exterior la lleva más Fernando el Católico de política interior se encargan tanto conjuntamente Isabel como Fernando la política exterior es más una una decisión de Fernando el Católico el objetivo primordial de Fernando el Católico es aislar a Francia el gran enemigo desde la edad media de la corona de Aragón había sido Francia y Fernando el Católico lo que quiere es aislar a Francia en ese aislamiento hace en la política matrimonial hace intenta para aislar a Francia sigue con la política matrimonial y casa a su hijo Juan acordaos que esto lo necesitamos para Carlos I que lo hemos visto hoy en clase casan a Juan con Margarita de Asburgo que era hija de Maximiliano y de María de Borgoña y a Juana la casan con el hermano de Margarita que es Felipe el Hermoso entonces ya tienen las relaciones amistosas con la casa de Austria y nada menos que con el emperador de Alemania luego casan también a Catalina con primero el príncipe Arturo el heredero de la corona de Inglaterra y cuando se muere con su hermano Enrique VIII por lo tanto las relaciones con Inglaterra también son buenas lo que quieren es dejar a la Francia y también no obstante los reyes católicos en esta época pues de su política exterior hay que distinguir como dos momentos la política atlántica y la política mediterránea vamos primero con la política atlántica mirar con la política atlántica lo que quieren es continuar la expansión castellana por el Atlántico finalizando con la conquista de las Islas Canarias resulta que el Atlántico solo disfrutaban España y Portugal si os dais cuenta Portugal está más abierta al Atlántico incluso que nosotros y los portugueses nos llevaban la delantera querían llegar a la India bordeando África y diréis que se le ha perdido en la India recordar que querían traer todos los productos que los islámicos que tenían conquistado los turcos el Mediterráneo Oriental pues vendían pero encarecían y entonces querían llegar y comprarlo en la India India pensaban que por el Mediterráneo como se encarecía bordeando África esto lo hemos hecho con mapa en clase por lo tanto los portugueses nos llevaban la delantera pero nosotros a ellos tenían las Islas Azores las Islas Madeira Cabo Verde Cabo Bojador estaban detenidos ya en el Golfo de Guinea y sin embargo los españoles desde la época de Enrique III que era también un Trastámara teníamos la posesión de algunas Islas Canarias por ejemplo teníamos Lanzarote Fuenteventura La Gomera y donde está saliendo ahora el volcán la Isla de Hierro entonces los reyes católicos lo que quieren es terminar de finalizar la conquista y de cierto modo lo hacen mirar finalizan la conquista incorporando Gran Canaria en el año 1480 1485 La Palma la incorporan en 1492 1493 y Tenerife la incorporan en el año 1494 al 96 lo que ellos pretenden es conquistar las Canarias para ellos tienen que llegar a unos acuerdos el árbitro va a ser el Papa porque habían puesto una demarcación en el tratado de Alcasobas que luego modifican en el tratado de Tordesillas esto ya lo expliqué en clase por lo tanto aquí necesitaría un mapa y mucho más tiempo de la hora que estoy llevando pero que sepáis que hay una disputa una rivalidad en el Atlántico entre portugueses y españoles que se se soluciona con los tratados de Alcasobas y luego ratificado en el de Tordesillas pero lo importante en esta política Atlántica es que ya os he dicho cuando hemos visto Granada que cuando estaban los reyes católicos en Granada en la Alhambra concretamente se presenta por segunda vez Cristóbal Colón que había sido rechazado su propuesta lo habían desoído todos los expertos porque lo consideraban un disparate en las teorías que decía Cristóbal Colón y sin embargo con dinero castellano con empresa completamente castellana Cristóbal Colón va a llevar a cabo su proyecto y llegará a él pensaba que la tierra era redonda tenía varios había leído era un hombre no tenía carrera universitaria pero si era un experto había leído el imago mundi había leído la geografía de Ptolomeo en todos estos sitios en la geografía de Ptolomeo se afirmaba que la tierra era redonda por lo tanto lo mismo se podía ir bordeando África siguiendo el este que hacia el oeste que es lo que pretendía Cristóbal Colón los errores de cálculo que esto le va a hacer que haya un motín incluso luego en la tripulación pues es que pensaba que la tierra era mucho más pequeña y sin embargo se topó con un territorio con un continente completamente nuevo que no pensaba el que existía os recuerdo que lo dijimos en clase que Cristóbal Colón cuando muere que muere un año después que la reina Isabel piensa que él hace no solo un viaje donde descubre América sino que hace varios viajes pero él muere con la convicción de que había llegado a las Indias y entonces al principio se le llamó las Indias Occidentales hasta que un florentino llamado Américo Vespucio demostró al mundo que ese territorio era imposible por el clima por el tipo de población que fuese las Indias y en honor no de Cristóbal Colón sino que en honor de Américo Vespucio pues posteriormente se le llamó América pero Cristóbal Colón había llegado a un nuevo continente no llega al continente a tierra firme llega a unas islas concretamente donde puso pie por primera vez o lo señalé en el mapa son las islas de las Bahamas nada menos a una isla que se llamaba Wanani que luego como le había salvado la vida porque le faltaba agua había calculado poco porque pensaba que la tierra era más pequeña pues a esa isla de Wanani le cambió el nombre y le llamó San Salvador que pena que fijaos con un segundo de bachillerato tan importante no podamos contar todos los viajes de Colón pero en realidad vosotros os preguntan los reyes católicos que es lo que se hace y entonces tenéis que ver que en el reinado de los reyes católicos pues se consigue infinidad de infinidad de cosas sobre todo crear una monarquía fuerte sólida monarquía autoritaria con todos esos organismos que se crean la unificación religiosa la casi unificación territorial el descubrimiento de un nuevo mundo es importantísimo por lo menos en mencionarlo y saber quiénes son quiénes los hacen saber que también las islas canarias que nos pertenecen nos pertenecía desde la edad media había sido una conquista como una reconquista más de territorio y ahora va a ocurrir lo mismo que se conquistan y se terminan de reconquistar y el descubrimiento de un nuevo mundo es importante ahora la política mediterránea lo que quiere es asegurar la presencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo y entonces van a conquistar el Fernando el Católico al reino de Nápoles mirar resulta que Fernando de Antequera que es el primer trastámara de la corona de Aragón tiene sucesores entre ellos está el padre de Fernando el Católico que es Juan II pero Juan II tiene un hermano también que es Alfonso V entonces como os acordáis que la corona de Aragón habían limitado había delimitado con Castilla el territorio pues en plena época de la reconquista se lanzaron y empezaron a conquistar territorios en el Mediterráneo esto lo hemos dado así Jaime I el conquistador conquista las Baleares y Alfonso V conquistó el reino de Nápoles entonces en el reino de Nápoles Alfonso V se muere y luego deja a un sucesor que es a un hijo bastardo suyo que es Ferrante por lo tanto hay Trastámaras gobernando en Castilla Trastámaras gobernando en Aragón y Trastámaras gobernando en el reino de Nápoles bueno pues Francia que es la gran enemiga de la corona de Aragón tiene intereses en conquistar el reino de Nápoles entonces firma un tratado el rey de Francia que es Carlos VIII de Francia firma un tratado con nuestro rey Fernando el Católico que es el tratado de Barcelona por este tratado de Barcelona le devuelve a Fernando el Católico unas tierras que están en el norte del Pirineo que son el Rossellón y la Cerdaña ojo que lo digo con na que no es la isla que son dos valles ultrapirinaicos que están a ambos que están en una zona del Pirineo unas veces había pertenecido a la corona de Aragón y ahora pertenecía a Francia entonces Carlos VIII decide devolverle a Fernando el Católico el Rossellón y la Cerdaña siempre que no se entrometiese en sus problemas de política exterior lo que tenía en mente Carlos VIII es conquistar el reino de Nápoles efectivamente va con un ejército y conquista el reino de Nápoles deponiendo a Ferrante al que estaba al Trastamara que estaba gobernando en Nápoles Fernando el Católico alegó se busca es muy maquiavélico una letra pequeña del tratado y afirma que como era feudo Nápoles de la Santa Sede puede intervenir en la guerra y entonces con Gonzalo Fernández de Córdoba que es el gran capitán pues interviene en Nápoles y echa a los franceses reponen el trono otra vez a su pariente que había sido desporjado por los franceses sin embargo de nuevo se intensifica el interés por Nápoles y entonces se firma un tratado un nuevo tratado entre Luis XII de Francia y Fernando el Católico por lo que deciden repartirse el reino de Nápoles efectivamente se lo reparte conquista Nápoles a los franceses le corresponde el norte de Nápoles a los españoles el sur y surgen disensiones por el reparto y de nuevo el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el año 1503 derrota a los franceses y se apodora del todo el reino de Nápoles que lo forman Nápoles Cerdeña y Sicilia entonces desde esta época 1503 Fernando el Católico incorpora a la corona de Castilla y Aragón pero sobre todo Aragón porque ha sido una empresa aragonesa incorpora el reino de Nápoles no lo perdáis de vista porque fijaos en la política exterior en la política atlántica se descubre un nuevo continente que es América y encima se termina de conquistar las Canarias y en la política mediterránea la expansión por el Mediterráneo continúa conquistando el reino de Nápoles que es lo que a vosotros se interesa con unos acuerdos que se han firmado entre los reyes franceses y la corona española y por último Fernando el Católico quiere no tener una nueva reconquista y entonces para asegurar el poder de tener lugares estratégicos en el norte de África para impedir una nueva invasión pues conquista Melilla en 1497 Orán y Tripoli todo esto está en el norte norte de África hacia el año aproximadamente el año 1510 entonces dentro concretamos en la política exterior hay una doble finalidad una política atlántico una expansión hacia el Atlántico y una expansión hacia el Mediterráneo es importante porque luego sus herederos no solo van a heredar Castilla y Aragón sino que heredarán un nuevo mundo espléndido y unos territorios estratégicos de primer orden que son la corona de Nápoles mirar esto que estáis viendo os dije que los reyes católicos construyeron San Juan de los Reyes ellos no lo hicieron pero mandaron construir San Juan de los Reyes en San Juan de los Reyes en Toledo bueno pues al final no están enterrados en Toledo están enterrados en la capilla real que es del mismo estilo es de un gótico sabelino es un gótico final tardío muy recargado con muchos decoración en la primera tumba que estáis viendo está Isabel la Católica y Fernando el Católico están en esa capilla real de Granada que está pegada prácticamente a la catedral de Granada que es muy bonita es de estilo renacentista la catedral y aquí estáis viendo la tumba de Juan Alaloca y Felipe el Hermoso esto está en la parte alta de la capilla porque los féretros reales están aquí están Isabel y Fernando y aquí está Juan Alaloca Felipe el Hermoso y hay aquí otro ataúd pequeñillo que es del infante Miguel el que había tenido Isabel con Manuel el Afortunado que fracasó esa unión con Portugal esto es para que sepáis dónde están enterrados los reyes católicos en la capilla real de Granada mirad cuando hable del Carlos I hablaremos también del final de los reyes católicos Isabel sabéis que se muere en 1504 Fernando en 1515 y entonces Juana era la única hija la hija mayor que quedaba viva quedaba Juana y Catalina de Aragón entonces Juana se le apoda la loca prácticamente se considera que no está bien para poder gobernar y entonces Isabel en su testamento deja como heredera a Juana pero ante la imposibilidad de reinar un regente va a ser Fernando el Católico va a existir ahí un problema en las regencias porque Felipe el Hermoso alegará que porque no es el regente entonces Fernando el Católico para evitar una guerra con su yerno se retira a su corona de Aragón y deja como regente a Felipe pero Felipe en extrañas circunstancias muere vuelve como regente Fernando y en el año 1515 muere entonces empezará a reinar el nieto el hijo de Juana la loca y Felipe el Hermoso que es de la casa de Habsburgo o Austria que va a ser Carlos primero de España y Felipe ay perdón y quinto de Alemania que va a ser el tema siguiente que ya lo tenéis grabado siento que que dan muchísimas cosas por decir pero como resumir en un folio todo un reinado tan importante y además esto no lo habíais visto vosotros desde segundo de la ESO por lo tanto erais tan pequeños que se os habrá olvidado y como recordar un reinado tan importante con solo una hora de clase espero que os haya que os sirva para un recordatorio de todas maneras si no entendéis cosas que entiendo que tan sintético no se entiende no se entiendan bien pues podáis preguntarme porque estoy a vuestra entera disposición espero que lo escuchéis porque por lo menos las fotos las imágenes os pueden servir para recordar y sobre todo con vistas a los repasos finales creo que pueden veniros bien sé que es pesado porque yo misma me oigo y me digo qué pesado porque parece que estoy leyendo no estoy leyendo absolutamente nada estoy con los cuadros intentando decir algo lo mismo que he dicho en clase aunque añada alguna cosilla nueva porque no quiero liaros gracias por escucharme y muy bien hasta la próxima vez que gracias chau